Rockstar, un personaje que esconde muchísimos misterios, pues se ha especulado muchísimo sobre él y de quién podría ser hijo, debido a su apariencia y nombre. Pero no solo eso, sino que este personaje esconde más misterios de lo que parece, y como no, en este canal los vamos a resolver. Pero una de las cosas que me llaman mucho la atención de este personaje es el cómo Shanks lo utiliza, pues prácticamente es de los pocos personajes que se nos han mostrado y no está habitualmente con él. Algo bastante curioso, ya que es un personaje que cuando nos lo mostraron en el pasado, tenía una recompensa bastante alta para ese entonces. Sin embargo, esto nos puede decir varias cosas sobre la tripulación de Shanks, debido a la comparativa que se puede hacer con los demás. Ya que el tener a un personaje bastante poderoso y utilizarlo solo como mensajero, nos podría dar la clave para definir el poder real que tienen los tripulantes del pelirrojo. Pero otra de las cosas que me llaman la atención de este personaje es qué poder puede tener este realmente. Pues creo que este personaje podría tener una habilidad especial para llevar a cabo esos recados que le manda Shanks. Y sobre todo, esto nos demuestra la confianza que tiene en este debido a los recados que le manda. Sin embargo, para eso tenemos que ver primero la personalidad de Rockstar, cómo es este personaje y qué habilidades nos dicen que tiene. Eso sí, antes de continuar, suscríbete al canal. Y si ya estás suscrito, dale a la campanita en todas para que te lleguen todos los vídeos que se suben al canal, ya que así me estarías ayudando muchísimo y te lo agradecería de corazón. Primero de todo, me gustaría comentaros un poco sobre su apariencia, pues esta parece ser bastante característica. Rockstar es un hombre alto y corpulento con la piel oscura. Tiene el pelo rojo con un corte a picos y los labios bastante gruesos. Viste un traje de color púrpura oscuro con botones bastante similares a los de Magellan, una camisa de cuello ancho color naranja abierta para mostrar el pecho y un pañuelo alrededor de su cuello. Él tiene una banda amarilla atada a la cintura que en vez de colgar en un solo lado, como se ve en la mayoría de los otros piratas, cuelga hacia abajo en ambos lados. Lleva unos pantalones ligeros de color azul y botas de color marrón, además de una espada con empuñadura verde, lo que nos podría decir que este podría ser un espadachín. Este personaje es un miembro de confianza de la tripulación de Shanks, pues parece tener muchísimo orgullo, como cuando fue insultado por los hombres de Barba Blanca que quería luchar contra ellos porque habían dañado su honor. Este también trató de utilizar la fuerza de su capitán para respaldar la importancia de la carta que entregó a Barba Blanca. Eso sí, este personaje parece ser muy leal a su capitán, dando la cara por él delante de Shirohige. Como he dicho antes, es un hombre de gran orgullo, alardeando de ser nuevo en la tripulación de Shanks con una recompensa de casi 100 millones de berries, por lo que podemos estar hablando de un personaje que está bastante loco, pues ¿quién sería capaz de prácticamente hablarle como este lo hizo a Barba Blanca? Pues a Rockstar no le importaba otra cosa más que entregar el mensaje de su capitán, y claro, como la banda de Shirohige lo rechazó de esa manera diciendo que porque enviaban a un simple subordinado, este se enfadó bastante, alegando además que era un pirata muy famoso y conocido en el pasado. Y claro, esto mezclado con que es pelirrojo, se llama Rockstar y pertenece a una de las tripulaciones más grandes de todos los tiempos, la comparación no se hizo esperar. Y es normal que parte del fandom a día de hoy siga pensando que este personaje pueda ser hijo de Rox di Shebe, porque claro, todo el mundo relaciona a Shebe con Shanks, con Baggy, etcétera, etcétera. Pero ¿no os habéis parado a pensar en las veces en las que Oda hace las cosas súper simples? Es que muchas veces juega con nosotros con el mismo manga de One Piece, y eso es lo que el mangaka constantemente pretende. Es por eso que no sería tan descabellado que este fuera realmente el hijo que todos estamos buscando. Quizá incluso no un hijo en concreto, sino un pariente distinto, un hermano quizá. Lo que sí está claro es que no creo que Oda hiciese esto porque sí. Si bien es un personaje del que apenas sabemos nada, podemos deducir que tiene rasgos bastante similares, incluso si lo comparamos con la misma sombra que nos muestran de Rox, ya que recordemos que ni siquiera tenemos un face reveal completo de este personaje. Por lo que, sabiendo que vamos a tener más información sobre esta banda, me gustaría que Oda hablase más en profundidad sobre todos los miembros de esta tripulación en el futuro. Pero yendo al tema, básicamente Rockstar creo que puede ser más importante de lo que parece, ya que no a cualquiera le haces enviar un mensaje a uno de los personajes más poderosos de todos los tiempos. Y luego otra cosa, ¿por qué Shanks hace ir a este personaje en concreto? ¿Quizá tenga una habilidad que a día de hoy no sepamos que le hace ir más rápido por el mundo? ¿Quizá este tenga alguna kuma no mi que le dé esa habilidad? La verdad no lo sé, pero me gustaría que si tú tienes una idea sobre esto, me la hicieses saber en la caja de comentarios. Sin embargo, parece que la tripulación del pelirrojo en general, casi todos posean este tipo de desplazamientos, pues se ha especulado con todos ellos de que son capaces de moverse a una velocidad que no es normal. Véase Shanks por ejemplo, o el mismísimo Luke y Rooks en el primer episodio. Quizá los miembros de esta tripulación posean algún tipo de haki que a día de hoy desconocemos, y que puede que sea importante para el futuro, pero siguiendo con Rockstar se sabe poco realmente de las habilidades de este oficialmente. Se puede suponer que es bastante poderoso, ya que tiene una recompensa de 94 millones de berries, aunque esta misma cuando nos la contaron fue en el pasado, no está en las más altas del mundo actualmente, por lo que puede que la recompensa de este personaje haya subido. Pero aún así, resulta muy llamativo que lo utilicen como un simple mensajero, lo cual habla bastante del nivel de la tripulación en general. Este también incluso pidió permiso para luchar contra los hombres de barba blanca a su capitán, y finalizando con este, básicamente se ve muy poco con los miembros de su tripulación. Lo que sí sabemos hasta ahora es que podría tener una relación con Rox Dyshebek, y que es el mensajero oficial de la tripulación del pelirrojo. Y la verdad es que me gustaría saber más para comentaros sobre este personaje, pero la realidad es que apenas se sabe nada sobre él.